Buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, vecinos del municipio, personas que nos veis a través de los distintos medios de comunicación. Yo, ante todo y antes de entrar en lo que es el asunto de cohesión, quiero dejar muy claro tres cosas. Primero, el Partido Popular en todo momento está a favor de la creación de puestos de trabajo, que dije en su momento que se anotase y se redactase en el acta de la comisión, que no ha sido así. Yo creo que por un poco el debate que se suscitó al respecto, ya lo reclamaré en su momento cuando se tenga que aprobar ese acta de esa comisión. El Partido Popular también está a favor de que se abran las puertas a todos aquellos inversores que quieran invertir en el municipio para crear riqueza y empleo. Siempre vamos a estar a su lado, pero también siempre que cumpla la normativa y todos los procedimientos administrativos. Cuestión distinta es que también se tengan que agilizar los trámites. Es decir, un inversor no puede entrar por la puerta y tirarse meses en conseguir una licencia de apertura o una licencia para realizar o ejecutar obras para poder aperturar el negocio. También nosotros estamos de acuerdo y conforme en que zonas que inicialmente se enfocaron para ser zonas comerciales y están hoy en día, y permítanme la expresión, entre comillas, degradada o deprimida, pues estén como están y nosotros queremos que esas zonas se potencien y sobre todo que se remonten comercialmente hablando. Por todo ello y por lo expuesto, ya paso al asunto en cuestión en estos puntos 9 y 10 del Centro Comercial Benalmar. Estamos conformes, evidentemente, que esto sí que se tiene que traer a la sesión plenaria, porque ya en el año 2000 se trajo a pleno esa concesión de la transmisión, por consiguiente, en un punto que estamos nosotros conformes, ya en la comisión del jueves de la semana pasada, el día 18, que fue una comisión también extraordinaria y urgente. Lo dijo, yo creo que claro, el señor secretario de la comisión, y ya yo creo que lo pueden confirmar aquí, que la ley de contrato del sector público del año 2017 dice claramente que debe de fiscalizarse todas las transmisiones que se realizan en el ayuntamiento. Por consiguiente, el informe de la intervención tampoco existía en la comisión que se celebró la semana pasada y por eso nosotros requerimos ese informe y lo requerimos la oposición, pero lo requerimos la oposición para todos los 25 de este pleno votar con garantías, es decir, no solo para nosotros, ni para en ningún momento crear trabas a este procedimiento. Por consiguiente, nosotros consideramos, según el secretario, que el informe no está concluso, está inconcluso y es exigencia del mismo secretario de la comisión. Yo creo que este expediente no entró ayer en el ayuntamiento, lleva meses encima de la mesa este expediente, y yo creo que traerlo aquí a última hora con los expedientes como está, inconcluso, añadiendo las palabras del señor interventor, yo creo que habría que darle una vuelta a eso, y yo no soy partidario de que las cosas se alarguen en el tiempo, pero tampoco que votemos sin seguridad y sin garantías en esta sesión plenaria. Ya ahora dirimiremos lo que es el sentido de la votación final, pero yo creo que las exposiciones están bastante claras, y ya que no se puede hacer ese voto favorable, que queríamos nosotros hacerlo favorable, pero condicionado a que el informe de la intervención sea favorable al respecto, pues ahora analizaremos el sentido de la votación, pero también tengo que hacer salvedades, ya no solo que le falte licencia de apertura, que no haya apagado los cánones, que no tenga escritura de fin de obra, yo creo que son deficiencias más que de peso para darle una vuelta al expediente y que el expediente se concluya como tiene que concluirse, que ya no solo por el empresario, que sea más grande o menos grande, sino a cualquier vecino, es que se le exige este tipo de requerimiento para sacar cualquier cosa adelante, y yo creo que todos somos vecinos, y todos tenemos los mismos derechos y deberes ante la Administración. Por consiguiente, y ya, señor alcalde, específicamente a usted, quiero lanzarle varias preguntas, después de esa campaña mediática que ya se le ha referido aquí, que ha realizado en estas elecciones. Tengo aquí una nota o varias notas de prensa, donde el 16 de mayo, estamos hablando ya de más de dos meses, dice usted que un grupo noruego convertirá la Galería Comercial Solimar en un gran centro empresarial. Es decir, el 16 de mayo, ya usted lo sabía, es decir, hace más de dos meses y medio, y estamos ahora a última hora y asfixiados con este punto en la orden del día. Y después, más adelante dice, ha llegado un acuerdo con 18 propietarios de los locales y ya ha iniciado las obras. Y yo le pregunto, señor alcalde, ¿cómo se puede estar realizando unas obras por un grupo noruego que todavía no tiene la concesión desde el centro comercial? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Usted sabiendo que esas obras se estaban realizando y no se estaban realizando por la parte concesionaria actual, ¿por qué dice usted eso en los medios de prensa y sobre todo en un periodo electoral? Segundo punto, ¿ha concedido usted esa licencia de obra sin saber que esos concesionarios que estaban haciendo la obra todavía no tenían la concesión y venía hoy a pleno? Yo creo que eso es importante también que usted lo clare, porque se dice una serie de palabras y eso contradicen lo que hoy traemos a pleno. Yo creo que también usted tiene que aclararse en sus explicaciones y sobre todo, vuelvo a repetirle, no vender humo una vez más. Gracias, esa es mi intervención. Y si tengo que reclamar un segundo turno, así lo haré. Gracias. Bueno, solo por matizar una cosa. Yo que su compañera no tenga experiencia, lo entiendo, pero usted lleva mucho tiempo en esto. Lo que transmitimos hoy aquí son los aparcamientos. Entiendo que pueden hacer obras dentro de los edificios que son de su propiedad, que los han comprado y podrán limpiar, ¿no? Hoy es que hablamos aquí de la transmisión de los aparcamientos. De una parte, claro, pero la parte que es propiedad de ellos podrán hacer lo que les dé la gana, ¿no? O también tengo que explicarle, preguntarle a ellos pero está hablando de tu parte o de la parte… Entiendo eso por un lado. Y luego, por otro lado, usted ha dicho aquí ahora mismo que la ley de contratos que obliga que es del año 2017, para empezar del año 2018, pero bueno, el señor interventor dijo el otro día aquí que en su interpretación no era preceptivo el informe de la intervención municipal. No es que… Entonces, la ley se interpreta. Si estamos viendo que los mismos casos judiciales tienen distintas sentencias según el juzgado en el que caiga y estamos viendo que distintos planteamientos administrativos tienen distintos criterios a la hora de resolverse según el secretario, el interventor o el técnico de turno en cada ayuntamiento. Aquí había una disparidad de criterios en base a una ley que dice una cosa, pero que el señor secretario de la comisión que además era el jefe del departamento de patrimonio según él entiende que hace falta un informe preceptivo de la intervención y según la intervención municipal entendía que no hacía falta y ustedes en aras de tener más garantías solicitaron ese informe. Pero si el señor jefe de patrimonio hubiera entendido que no hacía falta el interventor tampoco lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué me acusa a mí de que usted ha pedido un informe para todos los demás de que yo no lo he hecho? Mire usted, aquí se transmitan todos los días muchísimos expedientes. Y luego, en cuanto a la parte que dice usted de que hay que tratar a todos los vecinos por igual, es que aquí todos los vecinos abren un comercio de hoy para mañana y el 100%, bueno, es decir, el 99,9% no tiene licencia de apertura. Si quiere, cerramos todos los comercios que están abiertos. Si es eso lo que usted quiere, dese una vuelta por el centro, a ver cuántos tienen licencia de apertura. Pero entendemos que a veces la flexibilidad de la Administración hay cierto margen para que si se va a crear riqueza y se abre una cafetería y no puede tener la licencia de apertura porque tarda un año y medio y no tarda un año y medio porque yo quiera, es que tarda en todos los ayuntamientos lo mismo porque hay un exceso o no de garantías que se le pide y tiene que hacer un proyecto y tiene que tener exposición pública y tiene que hacer un informe medioambiental si la actividad puede de alguna forma distorsionar la normal convivencia de los vecinos, etcétera, etcétera. Aquí, en este plenario, hay gente que no tiene licencia de apertura y tiene abierto su negocio. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué voy a cerrar yo uno que va a generar 600 puestos de trabajo cuando hay gente en este plenario que tiene negocios abiertos y licencia de apertura? Vamos a ser serios, señor. Y mire si usted en su fila, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a dejarnos dos minutos para deliberar. Yo creo que lo que vamos a transmitir es el cuerpo cierto en las condiciones en las que esté, pero luego el propio registro le va a hacer la advertencia legal de que si no tiene licencia de apertura, de que si no tiene la declaración de obra nueva, no va a poder registrar esa transmisión, con lo cual ya va a dejar de tener validez. Nosotros vamos a hacer autorizar que si lo puede registrar y lo puede hacer, que lo haga. ¿Por qué? Porque eso genera empleo y riqueza, nada más. No tiene ningún tipo, además, el defecto es subsanable. Ahora, ¿podemos ser rigurosos al pie de la letra y decir no mueve un solo céntimo ni mueve un dedo hasta que no tenga la licencia de apertura? Dos años. Y le decimos que estamos en 2019 y que vengan en 2021. ¿Vale? Vamos a dejar un par de minutos. ¿Quieres añadir algo, señor? Bueno, sobre la obligatoriedad del informe, es cierto que la ley de contratos afirma en numerosos artículos que hay que fiscalizar los contratos, pero la fiscalización es un acto de examen de expedientes concretos en materia económico-financiera y que tienen movimiento presupuestario o extrapresupuestario. Por eso, la ley está dividida en numerosos títulos y en el caso de las transmisiones, cuando se transmite un contrato que también puede transmitirse igual que una concesión y la concesión tiene una regulación subsidiaria en la legislación de contratos, además del reglamento de bienes de las corporaciones locales, cuando simplemente se transmite un contrato, si ese contrato no se modifica, sino que simplemente se transmiten los términos que está, como ya ha sido informado por la intervención el contrato, que es lo importante y no quién se lo queda, la transferencia de titularidad no requiere informe fiscal, no requiere un examen fiscal y eso lo sabía también el jefe de la sección. Lo que sucede es que el jefe de la sección se encontraba con un expediente sumario absurdamente incompleto en el que no existían los elementos necesarios para formar la voluntad del órgano colegiado y en el que el informe era absolutamente, en realidad era negativo y lo que quería era un mecanismo de transferencia de culpa con mi firma, pero no tenía ningún derecho a pedirlo porque el informe no era preceptivo, simplemente por eso, porque era simplemente un cambio de titularidad y ustedes además se han podido dar cuenta como a la hora de informar yo, al final he tenido que informar sobre aspectos puramente jurídicos casi civiles que si el efecto es si licencia de apertura, que si existe la licencia de obra nueva y tal, que son más bien aspectos secretariales y de patrimonio, que es de donde depende la entidad de patrimonio, no ha habido asuntos presupuestarios más allá de una cosa que ya decía él que faltaba el pago de los cánones. Por eso, realmente, no es que yo no quisiera informar, sino que yo no tenía por qué informar y si no hay una norma habilitante no tengo por qué informar, es decir, no debo informar, entendámoslo, no debo hacerlo. Ya hubo una norma habilitante que es la que ustedes lo piden porque tienen derecho a pedir cualquier informe. En ese momento yo tengo ya la obligación de informar y lo he hecho a pesar de la precariedad para obtener los documentos y la precariedad de tiempo, es lo que quería explicarle, pero de verdad que no existía en este caso obligación de informar por la intervención. No obstante, si mi informe les ha servido, pues yo encantado de haberse lo hecho. ¿Vale? Queda claro que no existía obligación de informar. Por eso el informe cuando viene aquí venía completo. Nos vamos a dar son las 11 menos cuarto 11 menos diez. Tenemos aquí cinco minutillos, ¿vale? Para que ustedes deliberen el sentido de su voto. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Queréis subir arriba? Señor Vargas. Sí, buenas tardes de nuevo. A ver, atendiendo un poquito a que nosotros desde ciudadanos, desde el primer momento estamos totalmente a favor de atraer inversión al municipio, de que ese call center en los determinados centros pues se pueda reunificar en Benalmádena y más en esa zona que requiere que haya algún tipo distinto de comercio o de negocio. Por supuesto, en ningún momento entendemos que este pleno tenga que poner trabas. También es cierto que quizás el otro día en la comisión informativa la duda pudo surgir precisamente esa disparidad de criterios. Yo creo que estaba bien el pedir informe e intervención para que cualquier decisión que se adopte en este pleno, ¿no? pues sea, por supuesto, sea legal y también de cara a las personas que están invirtiendo en el municipio tengan la total certeza de que todas las decisiones que aquí se toman cumplen con los máximos límites, ¿no? Dentro de la normalidad y dentro de que, efectivamente, pues también creemos excesivo que se tarde en un año de dar una licencia de apertura, con lo cual aquí ya estamos a que se puedan agilizar en la medida posible todos los trámites, ¿no? Como mensaje que podemos trasladar a cualquier inversor extranjero o nacional que quiera abrir un negocio en Benalmádena, ¿no? Nosotros entendemos que todo lo que puedan ser inversiones van a ser bienvenidas, creemos que debe tomar las máximas medidas para que todo lo que se aprueba aquí sea legal. También es cierto que cuando llegó a Comisión Informativa, quizás, o por lo menos se nos comentó desde, vamos, desde tu posición, que era porque había unos problemas, unas prisas entre las partes, porque querían perder unas arras por tal, también creemos que es muy importante que de cara a cualquier posible inversor, desde los distintos gestamentos al ayuntamiento le sean realistas con unos plazos y que quizás no nos encontremos en esta situación porque se le haya podido unos plazos y de algo que a lo mejor pudo llegar en abril o mayo, pues en julio tengamos que estar con esta premura, que creo que no son buenas para ninguno, porque son cosas que se pueden aprobar una cierta normalidad si a lo mejor no existiera esa premura. Por mi parte, pues nada más. Gracias. ¿Solara? Gracias, señor alcalde. Una vez más, pues yo reiterarme, reiterarme que el Partido Popular en todo momento está a favor de la creación de puestos de trabajo, en este caso, como usted bien ha dicho, entre 600 y 800 puestos de trabajo. Estamos a favor de que vengan inversores aquí al municipio de Veranmádena para que generen riqueza y empleo y estamos también a favor de que este tipo de centros que están abandonados, entre comillas, pues que vuelvan a tener actividad comercial y también la zona en sí por la situación en la cual se encuentra de deterioro. Pero, no obstante, ante la falta de esta documentación que hay encima de la mesa de licencia de apertura, de pago de cánones de agricultura, de fin de obra, nosotros no vamos a decir que no, no vamos a decir que no para que esto no salga porque nosotros nos interesa que esto salga, lo que pasa es que sí que nos vamos a abstener, nos vamos a abstener y comprenda que nosotros esta abstención es en relación con las garantías que en el expediente todavía no nos revierte esa garantía para apoyar este tipo de cuestiones. Nosotros la vamos a apoyar, pero siempre y cuando el expediente esté como debe de estar. Entonces, decida usted de sacar esto adelante que nosotros no nos vamos a oponer al respecto. ¿Vale? Gracias. Vamos a proceder a la votación. Le agradezco su posicionamiento. Es verdad que todos estamos a favor de la creación de empleo y de riqueza, pero hoy la valentía la vamos a asumir los que tenemos que tomar decisiones, que somos el equipo de gobierno. Yo me gustaría que también se implicaran ustedes alguna vez en la toma de decisiones, ¿vale? Porque al final esto es bueno para el municipio. Procedemos a la votación. votos, los votamos los dos puntos juntos, ¿no? Sí, yo luego lo... Y luego ya lo pones en el... ¿Votos a favor de autorizar la transmisión? Equipo de gobierno. Atenciones. El resto de fuerzas políticas. Muchas gracias. Intentaremos, en la medida de lo posible, traer los expedientes lo más completos posible, pero entendés que a veces, y eso ocurre en el día a día de cualquier organización, hay prisas que a veces son ajenas a la propia organización, sino a quien quiere venir a invertir al municipio, a quien tenemos que facilitar precisamente que venga a invertir. ¿Vale? Continuamos con el pleno. Perdón, sí, disculpo al compañero Juan Carrillo, que se tiene que ausentar por motivos personales. Vamos al punto número 12, perdón, 11, asunto urgente. ¿Tiene usted algún asunto urgente? Nada. Pues continuamos con el punto número 13, que es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno local ordinaria de fecha 1 de julio de 2019. Se dan ustedes por enterados. Punto número 13, dar cuenta de las resoluciones del señor alcalde y delegados de junio de 2019. Se dan ustedes por enterados. Punto número 14, dar cuenta de los decretos de alcaldía de fecha 5 y 12 de julio de 2019. Número, 2019, barra 2.490 y 2019 barra 2.567 de sustitución del señor alcalde por ausencia en el municipio. Se dan ustedes por enterados. Punto número 15, pregunta del grupo municipal ciudadano referente a la falta de servicios de recogida de residuos en el paseo de Bruselas. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Desde Ciudadanos Benalmádena, en compromiso con los comerciantes de nuestro municipio y concretamente a los del paseo de Bruselas, donde en años anteriores se ha puesto un servicio de recogida de residuos mediante un camión de reducido tamaño por la zona en un horario concreto de menor presencia ciudadana, con el consiguiente beneficio en la recogida de residuos y bienestar tanto para empresarios, vecinos y nuestros turistas. Por ello, queremos saber lo siguiente. ¿Por qué aún en la fecha que estamos de mayor afluencia no están recibiendo dichos servicios los comerciantes con el consiguiente perjuicio? Gracias. Esta le va a responder por escrito el señor Carrillo, que es responsable de residuos sólidos urbanos, pero como se ha tenido que ausentar, le intentaremos que le llegue la respuesta antes del próximo pleno. Punto número 16, perdón, 17, 16, ¿verdad? Sí, sí, es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos referente al cierro del acceso al Paseo Marítimo de Bruselas. Desde Ciudadanos Benalmádena venimos observando, tras recibir quejas de usuario, al menos desde el mes de junio de 2018, la anulación de uno de los accesos al Paseo Marítimo de Bruselas, concretamente, el que existe junto al edificio Villa San Fermín y Conjunto Santa Ana. Con el fin de facilitar el acceso y evitar las molestias al usuario, queremos saber qué motivo existe para el cierre de dicho acceso, cuándo está prevista su apertura. Gracias. Muchas gracias, señora Robles. Señora Ruiz. Buenos días. La escalera se cerró en octubre de 2016 por motivos de peligrosidad y porque la comunidad de propietarios del edificio San Fermín tenía que hacer una cesión de una servidumbre que había. Cuando esta obra entraba dentro de las obras que había licitadas con el consorcio cualifica, cuando se saca licitación y se empieza, se va a meter mano a lo que es la obra en sí, averiguan que el muro de contención que tenía el edificio San Fermín estaba peligroso porque no estaba bien sujeto y había peligro de caerse. Se le abre un disciplinario en la comunidad para que se usane esto. En tanto, en cuanto pasan los procedimientos, nos plantamos en 2018 cuando finalmente la comunidad ya arregla el muro de contención y ya en ese momento el consorcio cualifica, como saben, ya estaba disuelto. Entonces, en estos momentos estamos intentando que el consorcio cualifica nos dé el proyecto de la obra para con fondos propios poder sacarla nosotros desde aquí, desde el ayuntamiento y no tener que volver a redactar de nuevo un proyecto que supondría un gasto para el ayuntamiento. Muchas gracias, señora Ruiz. Punto número 17, ruego y pregunta del grupo municipal Vox referente a averías en semáforos del municipio. Muchas gracias, señor alcalde. Numerosos vecinos nos trasladan quejas y preguntas relativas a los semáforos averiados en diversos puntos del municipio, generando ello un alto riego de accidente por alcance entre vehículos y atropellos a peatones. Son de especial importancia los ubicados en Avenida La Telefónica, en el que el poste izquierdo está totalmente averiado y en el que el poste derecho la visibilidad está totalmente oculta por paneles publicitarios y el de la Avenida del Sol, a la altura del hotel Beben Almádena, que cambia de verde a rojo sin pasar por ámbar. Preguntamos cuál es la empresa u órgano actualmente encargado de la reparación, revisión y mantenimiento de semáforos en nuestro municipio y si prestan servicio de reparación inmediata. Por todo ello, rogamos, para una optimización en la seguridad vial de nuestro municipio, rogamos la reparación urgente de los semáforos indicados, así como la revisión de todos los que compone la red vial de Benalmádena y sustitución de aquellos que no cumplan con los estándares de funcionamiento correctos. Rogamos, asimismo, la comprobación de la visibilidad de sus señales luminosas, que no se vean opacadas por cartelería diversa publicitaria o ramas de árboles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Sí, pues en relación a esta pregunta lo que le quiero poner es en antecedentes de la situación que tenían los semáforos en la localidad. Hay dos tipos de intervenciones, una es el mantenimiento y otra es el arreglo. Todo esto se ha intentado desde hace cuatro años, íbamos intentando montar un contrato mayor, hubo un cambio normativo, ya que estaba montado con la anterior normativa, ha habido que adaptarlo a la nueva legislación y está ya en contratación para salir. Mientras tanto, no nos podíamos quedar de brazos cruzados y ahí, a su pregunta de qué empresa es la que está ahora mismo manteniéndolo, se llama Aluvisa y lo que se hizo fue un contrato menor de menos de 15.000 euros mientras salía el contrato mayor. Cuando finalice, pues se volverá a salir al mercado con otro contrato menor mientras se hace el contrato mayor. ¿Pero está en servicio de reparación inmediata? Pues no, no porque ellos lo único que hay es unos precios, unas cantidades y no están erradicados aquí en Belalmádena. Esta empresa que fue la que ganó el concurso, pues no sé si viene o de Sevilla o Granada, no tengo ni idea. Lo que sí, que al requerimiento en unas 48.72 horas están aquí y lo que sí le pido a todos, tanto usted como a todos los miembros de la corporación, que cuando vean algún semáforo estropeado me lo comuniquen a mí o a la propia policía local y el primer día hábil se los comunica y al día siguiente vienen, pero no es inmediata, no es acción-reacción. Ahora mismo, de las dos cuestiones planteadas por usted, he estado avisado desde el viernes de la semana pasada y me consta que entre antes de ayer y el día de ayer fueron solucionados porque tenían problemas con unas tarjetas que el tema electrónico no entraban ahí, pero el día ayer fueron solucionadas. Pero le reitero, por favor, la colaboración entre todos, que cuando vean sobre todo un semáforo por la importancia y la peligrosidad que tienen, lo comunico bien a la sala del 092 o a mí mismo sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Punto número 18, ruego del Grupo Municipal Vox referente a instalación de pasos de peatones inteligentes en el municipio. Muchas gracias, señor alcalde. La alta densidad de tráfico y de transeúntes en nuestro municipio, no solo en época estival, desencadena un deterioro hasta hacer irreconocibles los actuales pasos de peatones en los principales tramos viales de Benalmádena, generando un alto riesgo de accidentes y atropellos. Para la evitación de dichos sucesos que ponen en peligro la vida de los ciudadanos y con un carácter claramente integrador y adaptativo para las personas con discapacidad visual y para niños y adultos que sufren trastornos del espectro autista, ruego la instalación de diversos pasos de peatones inteligentes en zonas de alto riesgo de atropello, con la modificación de las baldosas aledañas a los mismos, combinación de losetas de botones con losetas de barras direccionales que permitan a los invidentes la identificación de dichos pasos de peatones inteligentes. Tras la elaboración de un proyecto por este grupo municipal al respecto, proponemos las siguientes ubicaciones. Rotonda de Plaza Sol y Mar, Avenida del Sol, a la altura del Hotel Sunset Beach Club, Avenida García Lorca, a la altura de La Caixa, Avenida García Lorca, Pueblo V, Avenida Vicente Alexandre, diversos puntos a considerar por el técnico, Avenida Voluntaria de Protección Civil. Sometemos estas ubicaciones a un mejor criterio técnico especializado. Proponemos, además, haciendo especial hincapié en los pasos de peatones próximos a colegios y centros educativos, la incorporación de pictogramas azules sobre bandas blancas para asociar a las señales de obligado cumplimiento, enfocados a niños y adultos con trastorno del espectro autista, para facilitar el entendimiento y libre circulación de estas personas con el mínimo riego en su seguridad vial. Con los pasos de peatones inteligentes alcanzaremos un aumento en la seguridad vial general y con la incorporación de baldosas específicas para el reconocimiento para invidentes y pictogramas para autistas en particular, así como una notable mejora en el impacto visual de nuestras travesías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marín. Sí, pues en relación al ruego que usted realiza pues lo admito en parte y en parte porque tenemos ahora mismo ayer su representante en el Consejo de Administración de Innoven pues vería de que se quiere pasar parte de esta de lo que es el mantenimiento de la señalítica en todo el municipio pues se quiere pasar a la empresa municipal. Eso es sobre todo para ser mucho más rápido y más ágil ya que hay solamente dos pintores en servicios operativos que tienen muchísimo trabajo y no dan un abasto ni para mantener lo que hay. Lo que usted me dice lo tenemos planteado sobre todo en los pictogramas que lleven las cuatro fases de información a la persona que es pararse la persona mirar a un lado y a otro seleccionarse de que está el coche parado y cruzar. Son los cuatro pictogramas que las asociaciones vienen demandando no es de nuevo viene de antiguo. Al mismo tiempo también tenemos en todas las modificaciones que se vayan produciendo en la vía según la zona del municipio queremos realizar la instalación de pasos de peatones iluminados del estilo del que hay en el puerto. Esto no quita para que también pues mantengamos todo el tema de los invidentes también hacer esa zona rugosa pero ya le digo la necesidad que tenemos ahora mismo de personal es tremenda y no damos abasto con lo que hay lo tenemos presente y se realizará. De acuerdo y luego de las zonas que usted me comenta todas estas zonas son valoradas por una comisión técnica dentro del área de movilidad donde hay representación de la policía local y el arquitecto y también vías y obras y son los propios técnicos los que dicen las zonas donde más accidente y accidentabilidad hay si están cerca o no de rotonda exceso de velocidades y con todo esto hay una relación de más de 16 puntos. De acuerdo Muchas gracias señor Marín Punto número 19 ruego y pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre el mantenimiento de la zona del camino de la Viñuela y alrededores. Atendiendo a la demanda de vecinos de la zona del camino de la Viñuela y alrededores y tras haber ello solicitado formalmente y por registro de entrada de este ayuntamiento avalado por 85 firmas las cuales aporté ya en su momento una mayor frecuencia en el mantenimiento de sus calles de broces de acerado luminarias y sobre todo poniendo en evidencia la necesidad que se habilite una zona con parque infantil por el número elevado de niña y niña en dicho núcleo ya que a falta de esta sus padres tienen que desplazarse a otras ubicaciones utilizando el vehículo el pasado 29 de noviembre de 2018 elevamos a pleno estas demandas vecinales para obtener una respuesta. La contestación fue atendida por el señor alcalde que en ausencia del concejal delegado por enfermedad se le contestará por escrito y también fue que en cuanto al señor Villazón Aramendi le informa que se está buscando una financiación así como un lugar idóneo. A fecha de hoy después de ocho meses ni se ha recibido contestación alguna por parte de este gobierno ni se sabe si se ha localizado o no sitio alguno para ubicar un parque infantil en la zona o si es así si existe financiación para poder realizar la ejecución de un parque infantil más que justificado por la densidad que la población ha alcanzado en esta zona sobre todo en la población de menores. Es más ante mi insistencia el pasado 18 de junio del presente ante el riesgo inminente de incendio de una pequeña zona cercana a las viviendas solicitada verbalmente a los servicios operativos su actuación donde no solo reconoció la peligrosidad que vertía la zona sino que actuaron también con rapidez cuestión que agradecieron los vecinos y yo hago hoy personalmente también ese agradecimiento. En nuestra insistencia y ante las necesidades evidentes expuestas de la zona es por lo que pregunto si puede este gobierno realizar con más asiduidad el mantenimiento de las zonas a desborrozar limpieza de calle y reposición e instalación de luminaria en determinados tramos oscuros de la zona y alrededores y si se puede por parte de este gobierno no realizar la ejecución de una tan necesitada zona con parque infantil más que justificada para el gran número de niños y niñas que habitan en la misma y así que sus padres no tengan por qué desplazarse hacia otros lugares. También subrogamos que se nos mantenga al tanto de las actuaciones que se vayan realizando o se vayan a realizar al respecto para a su vez poderles trasladar a sus vecinos el desarrollo de las mismas. Gracias. Muchas gracias. Señor Rodríguez le va a responder una parte y yo le voy a responder la otra. Yo solamente el tema de la luminaria ahí me imagino que será que tendríamos que poner farolas que no hay ¿no? Entonces yo lo que no sé esto porque a mí de esto no me ha llegado absolutamente nada yo voy a nada el tema de una solicitud de que pone no, no una solicitud en concreto de que hay que pedir luminaria entonces yo cuando termine el pleno voy a solicitar porque claro eso ya no depende de mí ni depende del servicio operativo eso tiene que ser el servicio industrial el que nos autorice a poner unos puntos de luz que no tenemos ningún problema tenemos farolas y eso no habría ningún problema pero primero hay que hacer un proyecto y hay que realizarlo yo cuando termine de aquí lo voy a solicitar el servicio industrial y te tengo informado sin ningún problema. Yo le voy a responder respecto de lo otro además creo que hay unos vecinos del entorno y bueno voy a dar un recorrido de toda la situación que ha ocurrido en el entorno de la viñuela usted sabrá que no es una unidad de ejecución que es un sector de planeamiento eso según la LOA y según nuestra ordenanza tiene que estar mantenido por una entidad urbanística de conservación que en su día debería de haber estado terminado ese parque todas las farolas las zonas verde tal y como comprar los vecinos en su día en sus propiedades que vendría seguramente que perteneciera a una mancomunidad y que había un lo verían posiblemente en la publicidad de la propia promotora ¿no? ¿qué ocurre? ocurre lo mismo que ha ocurrido en Sant'Angelo Norte ¿no? que al calor del boom inmobiliario pues muchas de las promotoras que realizaban estos desarrollos urbanísticos pues quebraron y el ayuntamiento el único arma que tenía para obligar a estas promotoras a terminar lo que se había comprometido en esa unidad en ese sector de planeamiento era el aval que le recogía y aquí ya llegamos a la segunda parte la necesidad de los vecinos de obtener la primera ocupación que el ayuntamiento no otorgaba primera ocupación porque mientras no se terminaran las obras de urbanización aquello no se podía recepcionar pero que los vecinos compraban a sabienda de que no tenían primera ocupación y entonces tenían contratos de luz y agua de obras entonces ocurría que llegaban aquí al ayuntamiento y por favor dame la primera ocupación que la necesito porque me cortan la luz me cortan el agua y eso ocurrió muchísimo en aquella época ¿no? ¿qué ocurría? que el ayuntamiento al final pues otorgaba la primera ocupación sin estar recepcionada la urbanización o sin estar terminadas las obras de la urbanización y ahora nos encontramos con un problema que ha ocurrido no solo en Meral Madena sino en muchas urbanizaciones también de la Costa del Sol y es que te encuentras con una entidad lo que debería ser una entidad urbanística donde el mantenimiento debería ser según la loa y mientras no se cambie o no cese la carga urbanística por parte de la propia entidad pues no existe entidad urbanística las obras no están terminadas y los vecinos están viviendo sin la iluminación adecuada sin las obras que se le prometieron y sin ni siquiera las vías de acceso adecuadas al entorno ¿no? ello pues hace que la vivienda no se revalorice al contrario se desvalorice ¿no? pierden los vecinos el ayuntamiento se ve también ten la incapacidad de ejecutar los servicios porque tienen que realizar una serie de servicios que en principio no tenían ni programados ni consensuados ni siquiera medios para poder realizarlo y ese problema en Belal Madera lo tenemos yo lo he hablado con mis compañeros y lo hemos hablado en distintos ámbitos incluso en reuniones con vecinos lo tenemos en dos urbanizaciones en concreto lo tenemos en Sant Ángelo Norte y lo tenemos en La Viñuela yo con Sant Ángelo Norte ya hemos estado hablando con los vecinos parece que habrá un principio de acuerdo aunque ellas aún tienen que comentarlo o ponerse de acuerdo entre ellos pero el ayuntamiento dentro de las distintas fórmulas que hay y además la ley de régimen de base permite y el señor interventor lo sabrá las contribuciones especiales para acabar determinados desarrollos urbanísticos nosotros vamos a pasar de las contribuciones especiales yo le ofrecí a los vecinos de Sant Ángelo Norte que las inversiones que necesita la urbanización para que esté totalmente terminada las podría asumir el ayuntamiento pero que el mantenimiento es una obligación del entorno de los vecinos es más hemos llegado al acuerdo porque muchos vecinos me dicen es que encima el problema que tienen es que del 100% de la urbanización solo un 30 o un 40% está construido y tenemos que hacer nosotros cargos de todo el coste de mantener la urbanización eso no es así incluso el que tiene una parcela vacía sin construir tiene obligación de contribuir a la entidad urbanística y aquel que no contribuye a la entidad urbanística el ayuntamiento puede ejecutarle por vía de apremio el cobro de su parte de la entidad urbanística quiere decir eso decían los vecinos de Santander y del Norte que si empezamos ya y nos ponemos de acuerdo y creéis la entidad que hablamos de una cuota a lo mejor de 30 euros al trimestre pero que todos los que no están construidos aportan y ahí para mantener jardines para mantener pistas deportivas para mantener parques que al final va a ejecutar el ayuntamiento como inversión pero ahí para un mantenimiento adecuado y ese mantenimiento ¿en qué implica? implica mejores servicios para los ciudadanos en que sus viviendas se revalorizan y en que lo que ganan al final son los vecinos yo tengo un planteamiento similar para los vecinos de la viñuela estoy pendiente de reunirme con ellos y quiero encontrar los interlocutores adecuados para avanzar de forma que la viñuela sea lo que en principio compraron los vecinos un lugar de ensueño donde vivir y no es lo que se ha convertido lleno de solares de malezas donde el concejal de servicio operativo y el ayuntamiento no tienen medios porque lo que ha dicho el concejal de que no le autorizan los servicios industriales a poner iluminación es que cuando vayamos a servicios industriales nos van a decir que eso no es nuestro que eso tiene que estar terminado que eso lo tiene que mantener la entidad urbanística vale podemos incluso poner las forolas nosotros pero luego alguien tiene que mantenerlas y el ayuntamiento lo que hace con muchas entidades urbanísticas es llegar a acuerdos la luz la pagamos nosotros mandamos las barredoras dos veces al mes recogemos la basura y hacemos una serie de cosas pero si los vecinos además colaboran con ese mantenimiento tenemos una organización mucho mejor de lo contrario lo que tenemos es con los poquitos recursos que tiene el ayuntamiento ir dos veces al mes a pasar la barredora si es que se puede ir y a desbrozar una vez al año y que digo con esto que habrá que sentarse y analizar todas las circunstancias que tenemos en la entidad urbanística precisamente en estas dos en la viñuela y en Sant Ángelo Norte que en Sant Ángelo Norte ya hemos empezado a andar que en la viñuela yo me comprometo con los vecinos que en el mes de septiembre nos sentamos y lo voy a poner todo encima de la mesa con toda la documentación tal y como hemos hecho en Sant Ángelo Norte pero que dicho lo cual si el marco normativo cambia si la LOA especifica que las entidades urbanísticas tienen que desaparecer y que los ayuntamientos podemos contratar más gente y aumentar el techo de gasto y asumir las urbanizaciones yo no tengo ningún problema pero a mí me tiene que permitir la ley y habilitar lo que no podemos hacer es que si tenemos 50 barrenderos para el centro de Arroyo de la Miel de la Almadena Puebla y de la Almadena Costa que encima tengamos que dividir esos 50 barrenderos al resto de urbanizaciones porque nos estaríamos engañando y eso lo dice mucho el concejal Salvador Díguez lo que estamos repartiendo la miseria y lo que se trata de tener el mejor municipio posible pues para que Veralmadena sea el lugar donde todo el mundo quiere vivir pero ahí tenemos que colaborar todos ¿vale? así que ese es el motivo por el que no está hecho el parque porque el parque tenía que haberlo hecho la entidad organizadora y se fue sin hacerlo el ayuntamiento ya no puede reclamar a la entidad organizadora porque el único arma que tenía era no dar la primera ocupación en el momento que la da perdemos ese arma lo que había era un aval que se ejecutó y tendría que mirar a qué se dedicó ese aval y lo que nosotros nos comprometemos es hacer esa inversión del parque pero luego hay que hablar de muchas más cosas el mantenimiento de las zonas verdes el mantenimiento de alumbrado y una serie de cosas entonces nos tendremos que sentar pero no nos de acuerdo así que esa es la situación ahora mismo de de la zona de la viñuela ¿vale? pasamos al siguiente punto punto número 20 pregunta del grupo municipal partido popular sobre actuación realizada por el equipo de gobierno en referencia a las condiciones de los bueyes de las carretas en el recinto ferial de la Paloma sí buenos días muchas gracias señor alcalde durante la última romería de San Juan miembro de nuestro grupo municipal recibimos numerosas quejas por parte de varios vecinos en relación a las condiciones en las que estaban los bueyes de las carretas en el recinto ferial de la Paloma según nos manifestaron los animales se encontraban a pleno sol durante un periodo bastante extenso de tiempo algo incomprensible cuando gracias a las reivindicaciones de asociaciones animalistas de nuestra ciudad se están incorporando zonas de sombra en este tipo de eventos por otro lado también hemos sido informados a través de los medios de comunicación de ámbito provincial que una asociación animalista local llevó este asunto a la fiscalía e interpusieron senda denuncia por maltrato animal dirigida hacia los propietarios de dichos animales hemos de recordar como parte de todos los grupos políticos durante la legislatura anterior trabajamos recientemente en modificar nuestra ordenanza y que incorporó artículos sancionadores más duros hacia el maltrato animal desde el Partido Popular no tenemos constancia si nuestro ayuntamiento ha realizado algún tipo de actuación en defensa de estos animales o tiene intencionalidad de sumarse a la denuncia del grupo animalista es por lo que realizamos las siguientes preguntas ¿ha llevado a cabo algún tipo de actuación este equipo de gobierno sobre este caso? ¿va a sumarse nuestro ayuntamiento a la denuncia presentada por la asociación animalista por maltrato animal? muchas gracias muchas gracias señora Ramírez buenos días señor alcalde compañero de la corporación buenos días a todos y a todas en contestación a su pregunta le informo que me he puesto en contacto con los propietarios de los bueyes para interesarme sobre la atención que se les presta a los mismos y los bueyes llegan al municipio bien nutridos y bien hidratados bebiendo de entre 30 a 50 litros de agua antes de salir así que me dicen que aguantan incluso hasta atardecer antes de volver a beber otra vez esta corporación está sensibilizada contra el maltrato animal y en especial esta concejala que os habla por lo tanto yo doy las gracias a la atención a los animalistas y les digo que en las próximas romerías dispondremos de agua para los bueyes al igual que para los caballos gracias muchas gracias señora Ramírez pero no han contestado a las preguntas le va a contestar mi compañera Alicia segunda pregunta gracias buenos días a todos y a todas con respecto cuando se hace referencia a nuestra ordenanza debo recordarle que se titula ordenanza municipal sobre tenencia de animales domésticos de Benalmádena en los artículos sancionadores más duros hacia el maltrato animal se hace referencia a que se consideraran animales de compañía a los efectos de la presente ordenanza los domésticos que convivan o estén destinados a convivir con el hombre a título no mercantil nuestro ayuntamiento no se sumará a la denuncia pero sí queremos agradecer al grupo animalista por estar siempre atentos al bienestar animal y como dijo mi compañera se preverá el suministro de agua a los bueyes en próximos eventos muchas gracias muchas gracias punto número 21 pregunta el grupo municipal partido popular sobre ruidos de petardo y fuego artificiales en fiestas municipales sí de nuevo muchas gracias señor alcalde en el pleno extraordinario del 31 de enero de este año se aprobó por parte de todos los grupos de que conformaban esta corporación una moción relativa a regular el uso de petardo y fuego artificial esta iniciativa y acuerdo político vino a aceptar las reclamaciones de varios vecinos y colectivos que recogieron numerosas firmas para lograr que nuestra ciudad fuera solidaria con algunas personas y animales que sufren perjuicio en su salud debido al acceso de ruido que generan estos elementos dentro de los acuerdos se contemplaba que los únicos fuegos artificiales que se permitirán en Benalmadena serían los de tipo silencioso pero hemos comprobado que el ruido perdón y los fuegos artificiales han persistido en las distintas fiestas que hemos celebrado hasta la fecha entendemos que existían contratos ya cerrados pero consideramos que se podrían haber realizado gestiones con las empresas adjudicatarias para haber cambiado el espectáculo por otro alternativo que no tuviera ruidos y así haber cumplido con los acuerdos y espíritus de la moción aprobada ya tuvimos en Benalmadena durante la legislatura del 2011 este tipo de espectáculos luminosos y musicales que mantuvieron incluso y aumentaron la aceptación por parte del público es por lo que realizamos las siguientes preguntas ¿por qué no se han podido evitar estos ruidos en los eventos de este año? ¿se han mantenido gestiones con las empresas adjudicatarias para que se hubiera buscado otro tipo de alternativas? ¿van a incorporar en las nuevas contrataciones de estos espectáculos los acuerdos de la moción? y por último en cuanto a este tipo de espectáculos ¿qué se tiene previsto para la fiesta de la Virgen de la Cruz en Benalmadena Pueblo? muchas gracias muchas gracias señora Ramírez como bien dice la exposición en el pleno de enero de este año se aprobó por unanimidad de la corporación regular el uso de petardos y fuego artificiales antes de aprobar dicha moción la concejala anterior aclaró que existe un contrato mayor vigente hasta 2021 inclusive que no se puede modificar y después de dicha aclaración se votó en consecuencia y por unanimidad aún así en reuniones mantenidas con hermandades y cofradías se ha acordado que sólo se utilizarán cuatro días de los 365 días al año o sea Fete de San Juan Veladilla del Carmen y Romería y Feria Virgen de la Cruz además se ha estipulado reducir la cantidad de petardos y evitar las zonas donde viven personas sensibles y una vez se cumpla este contrato pues se incorporarán acuerdos de la moción y bueno respecto a la última pregunta que me dice que se hará para la Virgen de la Cruz pues solamente una traca es lo que se hace en la Feria de la Virgen de la Cruz gracias muchas gracias señora Ramírez punto número 22 ruego y pregunta al Grupo Municipal Partido Popular sobre quejas vecinales relacionadas con el consumo descontrolado de alcohol muchas gracias señora Alcalde y buenos días a todos los presentes compañeros concejales vecinos de Benalmádena tras la celebración de la Feria de San Juan en Arroyo de la Miel celebrada desde el 24 al 29 de junio hemos recibido quejas de vecinos y vecinas de nuestro municipio relacionadas con el consumo descontrolado de alcohol al que yo me sumo porque también tengo hijos adolescentes popularmente conocido como botellón por menores y adultos en distintos puntos de la feria en particular cerca de la caseta de mayor asistencia la caseta de la juventud de todos es sabido que la combinación de alcohol noche y juventud viene causando problemas a nivel mundial que preocupan a organizaciones tan importantes como la ONU UNESCO y la ONS y a nivel nacional a entidades como el Observatorio Español de las Drogas y la Toxicomanía que han llamado la atención sobre la gravedad de esta práctica que causa daños psicológicos y de salud en general esta práctica a su vez causa daños colaterales a nuestro municipio que todos conocemos como la suciedad como daños a mobiliarios ruidos mala imagen de nuestro municipio etcétera a pesar de que las ordenanzas municipales no regulan de manera específica esta práctica en la ordenanza de convivencia ciudadana y vía pública sí que existe jurisprudencia condenatoria y se regula en virtud de leyes de rango superior como el artículo 37.17 de la ley orgánica 4 del 2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana que reconoce la competencia municipal para solucionar estas conductas a la vez que la ley 7 de 2006 de potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos en los municipios de Andalucía la protección de nuestros menores y juventud y la regulación del uso del alcohol es fundamental para su bienestar sabemos que quizás sea necesario para su control mayor dotación policial otra cuestión que sin duda esta corporación debe hacer un esfuerzo por mejorar en cuanto a la contratación y sobre la que por supuesto tenemos todos que trabajar en virtud de los puestos pregunto ¿podría este gobierno municipal en conjunto con la delegación permanente aumentar el control de esta práctica perniciosa y concretamente en las ferias del municipio aunque también de manera general en otras zonas públicas como son las playas segundo tendría que bien mejorar los espacios que se ofrecen para los jóvenes en la feria facilitando una caseta de juventud municipal pública y sin cobro de entrada como ha sido en el caso de esta feria con venta de alcohol regulada conforme a la legislación vigente y que dé cabida a cualquier joven dada la precaria situación que conocemos de muchas familias en este municipio ruego se atienda nuestra petición para las próximas ferias en el municipio y para las zonas públicas en general y se considere revisar las ordenanzas municipales al respecto efectuándose mayor control de la ingesta de alcohol por parte de menores de edad preocupación de todas las familias de este municipio y ruego también que no aleguen mi falta de experiencia como ha pasado con mi compañera señora Lleves porque con la salud de los menores no se juega muchas gracias se ha puesto usted la tirita antes de la herida le voy a pasar la palabra al señor Marín bueno yo no voy a hacer eso pero si le recuerdo que no solamente la problemática en la feria es con el alcohol también con la drogadicción el problema que hay de lo que vulgarmente se llama como trapicheo ha estado se ha vigilado con bastante insistencia en esta feria por parte de la policía local y también del cuerpo nacional de policía en colaboración con los dos para su tranquilidad le digo que en las primeras horas del primer día de feria se vio que entraban menores con síntomas de embriaguez en la caseta de la juventud por eso se puso un control permanente durante toda la feria en aquella zona al mismo tiempo también se realizaron más de 15 intervenciones por parte de la policía local y el cuerpo nacional de policía en los alrededores de la feria por los más de 34 requerimientos vecinales que hubo por botellón con conducción bajo los efectos del alcohol y molestias vecinales derivadas de la concentración de personas y con todo esto yo creo que deberíamos de felicitarnos porque en esta feria solamente tenemos que lamentar una una agresión de una persona de más de 30 años concretamente con 38 años y esta persona fue herida a las 7 de la mañana cuando ya la feria había terminado estaba totalmente disuelta le estoy diciendo en cuanto agresiones en la propia feria fuera de la feria si hubo alguna que otra pero dentro del recinto ferial personas que necesitan ser evacuadas por heridas solamente hubo hubo una si usted tiene otros datos le ruego que me los haga llegar al mismo tiempo también le comento que tanto en playas como en el resto del municipio en estos dos últimos meses se han realizado más de 46 actas de infracción por la ley orgánica 4 barra 2015 y que se distribuyen entre otras entre 10 actas por desobediencia 5 por reyerta y 2 por tenencias de armas estoy hablando podría respetarme por favor gracias es que si no me entretengo es que soy de fácil distracción el tema también y el resto son pues por por alcohol y consumo de droga en cuanto a la falta de recursos policiales pues usted habrá escuchado en mi persona pues que así lo digo constantemente que necesitamos más policía y en estos mismos momentos me acaban de pasar que teníamos unas comisiones de servicio solicitando que viniesen más policía y solamente hay uno que reúna las condiciones vamos a seguir trabajando por el que salgan estas plazas pero la carencia de personal no solamente es en los servicios operativos es en todas las dependencias municipales y vamos a seguir trabajando muchas gracias yo solamente voy a añadir que acepto el ruego y respecto a mejorar los espacios desde festejos ya estamos trabajando para mejorar la calidad de la juventud para que no se cubre la entrada a los jóvenes y sobre todo para que vivan la feria sanamente y disfruten de ella sanamente muchas gracias le paso la palabra a mi compañera Isabel de juventud buenos días en cuanto como sé que puede conducir un poco engaño porque es verdad que está la comúnmente conocida caseta de la juventud que a lo mejor no sé si se refería a la vogue de mi compañera en la delegación de juventud no sé si son conocedores nosotros sacamos un programa del auditorio joven que es totalmente gratuito para todos los jóvenes que accedan a él con anexionando a la concesión que nosotros damos en un contrato menor la cafetería que es de explotación privada el concesionario que se queda con la organización del auditorio joven donde se hace un día de batalla de gallos otro día que van bandas con rock otro día que van con rap y hay dos días de música pop actual para todos los jóvenes que la entrada es totalmente gratuita y que quizás lo que pecamos un poco de falta de información o de promoción pero que esto ya existe para los jóvenes desde hace varios años que la entrada al auditorio reitero es totalmente gratuita y que lo único a lo que se cobra entrada y aún así cuando nos enteramos le dimos un toque de atención al concesionario es al bar cafetería que tiene la auditoria y aún así el segundo o el tercer día me avisó mi compañera Pilar se le dio un toque al concesionario y creemos que dejó de cobrar entrada el resto de días pero aún así se le reiterará en la próxima lo reiteraremos en la próxima contratación que se dé que ya lo tendremos que sacar por contrato menor para la próxima feria Muchas gracias Punto número 23 Ruego y Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre el dragado de la bocana del puerto de Benalmádena Muchas gracias señor alcalde A petición de vecinos de Benalmádena queremos reiterar nuevamente nuestra queja sobre la desafortunada gestión que se ha estado realizando con respecto al dragado de la bocana del puerto de Benalmádena Como ya ha expuesto nuestro partido en reiteradas ocasiones en sesiones plenarias su promesa de programa electoral de las pasadas elecciones del 2015 con respecto a la recuperación del calado del puerto para albergar todo tipo de embarcaciones está siendo lenta y discutible Desde la adjudicación de la redacción del proyecto y la dirección de obra del dragado y la posterior autorización de costas y licitación ha pasado un periodo larguísimo que no tiene ninguna excusa bajo el cobijo y el abrazo de los trámites habituales de la Administración Finalmente cuando por fin esta larga espera ha concluido el dragado de la bocana del puerto se ha estado realizando en pleno mes de julio en plena época estival con las quejas de los usuarios y otros interesados de la zona en horario de fuerte afluencia a nuestras playas en el peor momento que se podía hacer y sin tener en cuenta el perjuicio que puede causar a la imagen de nuestro municipio dado que la draga conlleva tanto la extracción de muchos metros cúbicos de arena del fondo marino como su posterior depósito en playas Según sus propias declaraciones efectuadas en el diario de la opinión con fecha 8 de mayo de 2019 leo literalmente si las condiciones meteorológicas y de la mar continúan así los trabajos podrían estar concluidos en apenas un mes sin embargo según acabo de tener noticias acaban de concluir hace un par de días probablemente después de nuestra pregunta muchísimas gracias por tener esa agilidad de nada sirven la asistencia y las importantes a importantes costosas ferias náuticas y turísticas si la imagen de nuestro puerto y playa no cumplen con los estándares requeridos en la temporada estival lo que causa un perjuicio económico muy importante a todo nuestro municipio ya que no se trata solo del puerto sino de la repercusión en toda Benalmádena pregunto ¿cuál ha sido la razón de esta insuficiencia y demora en la gestión? ¿cuáles han sido los motivos alegados por el contratista y aceptados por la dirección de obra para ampliar el plazo del dragado y se acaba de finalizar ¿se ha firmado el acto de finalización? ¿por qué no se han incluido los presupuestos de 2018 y 2019 partida para el dragado ni modificación presupuestaria? Ruego tengan a bien dar solución a esta situación lo antes posible en pro del bienestar general muchísimas gracias ¡Gracias!